Ahí venimos recorriendo distintos barrios y localidades de Luján. Vinimos visitando distintos barrios que tienen que ver con la zona acá de Luján y más cercano. También estuvimos por las localidades de Jaure y visitando a algunos vecinos que nos pidieron charlar un poco para conocer un poco más a fondo sobre nuestras propuestas. Así que estamos implementando un poco más esa cercanía y un poco más de tiempo dedicado al vecino y igualmente seguimos con las caminatas intensas que venimos ya desde el año pasado también haciendo y recorriendo cada barrio, llegando a cada rincón, lo que creo que es importante poder charlar con cada vecino y poder saber qué es lo que necesita y cuál es su visión acerca de la situación de Luján. En base a ese diagnóstico que ya lo tenemos, poder trabajar para dar una solución. Y bueno, en base a eso transmitirle cuál es nuestra propuesta, cuál es nuestro programa de acción, tanto para los primeros 90 días como entre los 120 días y a largo plazo durante los 4 años de gestión. Eso es un poco el mensaje que venimos dando cada uno, un poco para poder transmitir la esperanza de que se puede gestionar mucho mejor que lo que viene haciendo este gobierno durante los 8 años. Así que en ese marco, conforme al diagnóstico, en la situación de infraestructura, de obras, proponemos resolver en un plazo de 90 días a partir del 10 de diciembre todo lo que tiene que ver con bacheos, entoscado, con zanjeo, recolección de rame, recolección de basuras que al día de hoy la verdad que no está pasando nada de eso. Así que son cuestiones básicas que las vamos a resolver de inmediato en los primeros 90 días en caso de asumir la gestión. Y un poquito de eso es lo que le pide la gente, ¿no? Ese programa de 90 días, esas propuestas a principio de intendencia, si es que asumen. Sí, totalmente, surge a raíz de eso y verdad que es un gran desafío que vamos a tener o quien elija el electorado lujanense para que se pueda empezar a gestionar todas esas cuestiones y dar una respuesta rápida y precisa a todas esas problemáticas que se fueron arrastrando e intensificando durante estos últimos cuatro años, ¿no? Así que todo lo que tiene que ver con las localidades que son las más alejadas son las que vamos a tratar de trabajar e intensificar todo ese tipo de plan, ¿no? Esto no quiere decir que vamos a dejar una cosa por la otra, sino que es todo un plan integral que vamos a abordar todas las distintas temáticas, lo que tiene que ver con la salud, poder intensificar los CAPs para descentralizar todo lo que tiene que ver con la salud pública y empezar ya a trabajar en base al hospital y poder dar un mejor servicio de calidad a todos los lujanenses.